Entre los saltarines de Aragón comentamos que hemos comenzado la temporada de las quedadas 2022-2023 que se realizan junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación Aragón de Santa de Montaña, las quedadas que se realizan tres días a la semana. Lunes en la Seminidad del Actur, los miércoles en la Bordeta y los viernes en la Pasadera de Voluntariado al lado Actur. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!